¡Pachaca! Bueno, justamente nuestro patio del Aljibe, que recuerda también el agua y la manera que en otras épocas podíamos recurrir al agua, justamente auspiciado por AISA tenemos esta propuesta, que es un show de mimo, música en vivo y títeres, que realmente fue un éxito para los chicos, todavía nos queda una función. Nosotros vinimos y nos sorprendimos con el lugar, es hermoso, está hermoso, increíble, el lugar es hermoso del Aljibe, cómo cerraron el patio, la gente está re predispuesta, nos tratan re bien y la verdad que venimos con lleno total todo el tiempo. Lo que más me gustó fue cuando el chico no encontraba el sapo. Buenísimo, buenísimo, cuando supe que había un evento acá, la traje corriendo, me pareció fantástico. Fuimos a una de la mañana en Villa de Lina, de unos payasos que le encantó, y bueno, ahí está sobre el cuidado del agua, que me pareció importante que la vean. Ah, bueno, me encantó, tengo la agenda con todos los espectáculos y todo lo que vamos a hacer día por día, y el show este me encantó, Frankie se mató de risa y muy lindo. En todas las vacaciones de invierno el Museo Puerredón presenta una propuesta que siempre es pensada y armada desde el área educativa del museo. Por eso armamos un tablero, que en realidad representa la planta del museo, y los invitamos a los chicos a participar de una especie de juego de la OCA, donde hay dados gigantes que tirar, avances, retrocesos y consignas que resolver. Disfrutando del día, de las vacaciones, un lindo paseo en el Museo Puerredón. Hay que aprovechar las actividades gratuitas del municipio. Soy Rómulo, de Buenos Aires. Estoy acá, jugando a la OCA. Ya terminé todo. Ya conocí el museo, pero vine a jugar. Yo me llamo Laila, tengo nueve años. Ahora estoy jugando a esto, de la OCA. Vinimos con mi papá, averiguamos por internet. Bueno, para hacer algo. Y bueno, hicimos esto, más que nada. Mirá, la verdad que es espectacular. Es un día hermoso y que los chicos puedan disfrutar al aire libre es un golazo. Y además las actividades que organizan, gratis, que se pueda entrar a donación. Viste, cada uno pone lo que puede. Y la verdad que es muy bueno, muy copado está. Y los chicos se divierten. En cuanto a la franja de público, puede venir la familia entera, porque a los más chiquitos les damos imágenes para reconocer y a los más grandes consignas. Está el jardín, para que la familia también se pueda sentar, tomar algo, esperar mientras los chicos juegan, porque juegan una vez y después quieren jugar de nuevo. Así que pasan una tarde muy linda, es los martes y jueves de 14 a 18.